En la institución educativa Juan Pascual Pringles 2392 de Peralvillo, se celebró con mucha algarabía la vigésima primera olimpiada pascualina. Por tal motivo recorrieron las calles del Centro Poblado. Justamente en el colegio hemos estilado desde hace mucho tiempo, hacer nuestras olimpiadas internas donde salen niños destacados para poder participar en estos Juegos Nacionales que organiza el Ministerio de Educación. En esta oportunidad estamos haciendo la vigésima primera olimpiada aquí en Peralvillo donde participan los niños en fútbol, fulbito, voleibol, balón mano de hombres y mujeres, atletismo, carreras y de eso lo hacemos desde inicial hasta secundaria. ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Ja! Los grados participantes abarcan inicial, primaria y secundaria. Esto se inició hace algunos años. Hoy estamos celebrando la 21 edición en la que los chicos comparten la alegría de los diferentes deportes que nosotros tenemos. Y así mismo recordamos a algunos atletas que han salido de nuestra institución educativa, como la hija del profesor Felipe Mendoza, Carla Mendoza, una atleta, ¿no? Que siempre está en la memoria de hace unos años cuando ella recorría estos arenales. Hoy ya que tenemos una infraestructura diferente, pero aún continuamos con este mérito a las Olimpiadas Pascualinas. Tenemos cuatro días de deporte aquí en el colegio y para eso los niños se han preparado, como lo ven, con sus aditamentos respectivos, sus uniformes. Ya cada aula se organiza de acuerdo con sus profesores y con sus asesores de secundaria. Por su olimpiaje de aniversario, todo bueno, bien bonito. Justamente Piero es uno de los muchachos talentos aquí en el colegio, que también participa en otras ligas donde lo preparan en otras categorías para poder participar en fútbol. La comuna pascualina muy entusiasta, luego de prender la antorcha olímpica, nos muestran su gran alegría, esta vez por parte de los alumnos de educación secundaria. Es la Olimpiada, mi colegio, yo mi último año como quinto. ¿El último año, estás seguro? Sí, mi último año. A ver, un saludo para tu gente. Acá estoy en todo el grupo de silencio, uno de quinto a la promoción 2015. Te veo muy alegre. Sí, gracias. ¿Quién te lo ha regalado, tu pretendiente? No, nada, ¿qué va a ser? Un saludo para tus amigos. Nada. Un saludo para la promoción Alesos. ¿Cómo se han organizado? Mazo, está ahí, pe. Esa camiseta que hemos sacado. Vamos a ganar a la Olimpiada, pero nos lleva con todo. Pero, Valo, tienes que prometer algo con tus amigos. Voy a estar acá, estoy en quinto año, pe. Sí, representar a mi salón. ¿No te cansas? No, ya no me canso. Vamos, tercero, nosotros podemos. La lectura es al conocimiento como la salud es al deporte. Ese es el mensaje que va para todos los niños pascualinos y para todos los chicos de Chancay. ¿Qué tal, los chicos del pasacalle? Bien, entusiastas, con ganas de que empiece ya el deporte. Bueno, me siento muy feliz, contento porque es un día muy especial para los estudiantes de acá del colegio de Juan Pascual Pringles, ya que ellos esperan con ansia nuestras Olimpiadas Pascualinas y esperando que disfruten y gocen en forma disciplinada para que así veamos buen deporte y desearles mucha suerte a todos los que van a participar. Les saludo a nombre de la sección del segundo C, a todas las madres de familia y también a toda la institución por empezar la mini Olimpiada de este año 2015. ¿Por qué no sé cuántos años ya tiene en este colegio? Ya tengo 17 años de servicio acá. ¿Qué ha sido lo mejor que le ha sucedido estando aquí? Ah, este, de ver a mis exalumnos profesionales. Es decirle a todos los chicos, a los jóvenes, a los niños, que pasen muy, muy bonito estas Olimpiadas y te esperamos a ti como exalumnos del colegio. De madrina. De madrina. ¿Qué tal los chicos? Sí, se esmeran mucho. Les deseo todo lo mejor en los Juegos Deportivos. Bueno, les deseo todo lo mejor. Felicitaciones y que sigan adelante. Más cosas de estudios. Cuatro serán los días en que esta Casa de Estudios Peral Villana hagan deporte y en donde los profesores y padres de familia alienten a los escolares. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Quinto! 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 ¡Quinto!